De los 110 gobiernos invitados, al menos 10 son latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia, Chile, México y Argentina. Pero fuera de esa lista quedaron los países del Triángulo Norte de Centroamérica. No creemos que El Salvador esté listo o que contribuirá de manera productiva a la conversación. Citando medidas que han puesto a prueba la institucionalidad de El Salvador, el principal asesor de la Casa Blanca para Asuntos Hemisféricos, Juan González, indicó que actividades preocupantes los llevaron a tomar la decisión. Aquí no hay una dictadura, aquí hay una democracia. El presidente Nayib Bukele ha sido crítico de la administración Biden y recientemente pidió que Washington mantenga alejada su democracia de El Salvador. En el caso de Guatemala y el actual gobierno de Honduras, la justificación de la Casa Blanca fue otra. Estamos muy preocupados por la corrupción generalizada en Guatemala y donde las instituciones judiciales la facilitan o incluso la protegen. Y en Honduras, ya saben, reconocemos a Honduras como una democracia y un socio, pero tenemos algunas preocupaciones serias sobre asuntos que no han sido abordados sobre corrupción. Cuba, Nicaragua y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también están entre los rezagados, pero no así Juan Guaidó, a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino de Venezuela. La iniciativa del presidente Biden ha recibido críticas del gobierno chino, que tampoco fue llamado al foro. Divide a los países en diferentes niveles jerárquicos, los etiqueta como democráticos o antidemocráticos y señala con el dedo los sistemas democráticos de otros países. No significa que a todos los que estamos invitando les estemos dando un sello de aprobación. Cada democracia es un trabajo en progreso y no significa que estemos dando lo contrario de un sello de aprobación. Hasta ahora no ha sido confirmada la agenda de eventos, pero se adelantó que la cumbre estará dividida en varios paneles y que el presidente Joe Biden se dirigirá en una sesión plenaria a los jefes de Estado. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.